Hola a todos y bienvenidos ya en mi canal, yo soy Irving y hoy les voy a enseñar cómo refinar el cabello o retocar el cabello en sus fotografías aquí en Affinity Photo. Aquí pueden ver el antes y el después. Como pueden ver cambia mucho el cabello, pueden ver como por ejemplo aquí le puse el flujo del cabello diferente. No le refiné mucho en esta fotografía, esta fue la primera en la cual intenté esta técnica. Esta técnica aún estoy tratando de experimentar un poco y tratar de refinarlo, pero creo que hasta lo que he logrado hasta ahorita les puede dar un buen punto para poder iniciar con esto y lo pueden ir implementando en sus fotografías, en sus retoques y posiblemente lo pueden ir llevando un poco más extenso de lo que yo les voy a enseñar en este video. Ya ustedes con más tiempo y tratando de jugar con las herramientas y todo eso. Entonces lo que voy a hacer es primero les voy a enseñar el proceso rápido, como es que llegué hasta este punto y luego voy a tratar de tomarme un poco de tiempo hacia el final para tratar de refinar un poco mejor, para que se den una mejor idea de cómo pueden refinar este proceso, ¿ok? Fue una introducción un poco larga, pero vamos a empezar. Ok, entonces ya para empezar con este proceso lo primero que queremos hacer es remover todos estos cabellos que están por acá, todos estos cabellos que salen, tratar de removerlos lo mejor posible. Hay varias herramientas que podemos usar, como por ejemplo podemos usar el pincel de eliminar pintura. Ese simplemente le pasamos por las áreas que queremos remover y automáticamente trata de rellenarlo con lo que cree que es el fondo y trata de rellenar los píxeles. También podemos usar la herramienta de clonar. Al seleccionar esta tenemos que presionar en algún lugar, entonces presionamos y dejamos presionado por un rato y ese va a dejar, como pueden ver aquí, una cruz. Este es el punto de referencia. Entonces, al momento que yo empiece a pintar con este pincel, van a ver que esta cruz se mueve. Lo único que esta cruz está indicando es de que los píxeles que están en esta área son los que se van a trasladar hacia donde yo esté pintando. Entonces, como por ejemplo aquí, yo puedo empezar a pintar. Le puedo subir a la opacidad para que se note más el efecto. Y pueden ver que eso es lo que está ocurriendo. Y bueno, vamos a hacer eso. Vamos a repasar todo y deberíamos terminar con algo como así. Entonces, al tener esto, ya de aquí es de donde vamos a trabajar. Como pueden ver aquí, yo ya lo tenía hecho para ahorrar un poco de tiempo. Ya de aquí lo que vamos a usar es que vamos a usar el pincel mezclador. Esta herramienta no está necesariamente diseñada para esto, pero a mí me gustó el efecto que me dio y quería compartirles cómo hacerle. Entonces, es un poco complicada para hacer el proceso, pero ya cuando le agarren el ritmo se les podría hacer un poco fácil. Así que vamos a seleccionar esta herramienta. Como pueden ver, nos abre este menú de aquí que dice anchura, flujo, fuerza. Todo eso es similar al pincel, son los efectos del pincel. Por el momento no nos vamos a preocupar de eso. En aplicar presión, yo por lo general tampoco le pongo ahí. Luego le damos acá y tenemos estas opciones. Cargar pincel, cargar pincel automáticamente y borrar pincel. El único botón que realmente vamos a usar es el de borrar pincel. Y más adelante les voy a enseñar cómo. Pero primero vamos a cambiar el pincel con el cual vamos a estar dibujando. Y para hacer eso le vamos a dar clic aquí al botón de los pinceles. Y para este efecto a mí me gusta usar el pincel que se llama óleo de fibras finas. Aquí como pueden ver yo lo tengo en pinceles recientes. No recuerdo exactamente en cuál de estos menús está. Pero busquen este óleo de fibras finas y ese es el que yo uso para este efecto. Lo único que tenemos que hacer ya teniendo ese pincel seleccionado es que le vamos a pasar por encima. Dejen, lo deshago y lo vuelvo a hacer. Lo voy a hacer con el mouse para que puedan ver qué es lo que estoy pintando. Usualmente haría esto con el Apple Pencil pero quiero demostrarles un poco mejor qué es lo que ocurre. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar así. Vamos a ir en la dirección del cabello. Y aquí es donde necesitamos ir a borrar pincel. Porque lo que vamos a hacer es que después de cada vez que le demos al cabello le vamos a apretar en borrar pincel. Si no hacemos eso podrán notar en algunos momentos que el pincel les va a manchar un poco. Entonces he notado que es mejor apretarle en borrar pincel y luego pintar de nuevo. Y eso evita ese problema de manchar como pueden ver ahí. Si le apretamos en borrar pincel cada vez va a tomar los pixeles nuevos, los tonos nuevos y los va a desplazar. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar una pincelada. Y tratar de seguir la dirección. Aquí pueden ver que me salí pero vamos a deshacer eso. Ahora ya voy a empezar a usar el Apple Pencil. Entonces no van a ver en la pantalla que es lo que le estoy tocando exactamente. En donde estoy haciendo la pincelada. Pero si van a poder verlo ya después de rato. Entonces hago una pincelada y le aprieto en borrar pincel. Hago otra. Trato de seguir la dirección del cabello. Otra cosa que también podemos hacer para agregar un poco de color. Podemos tomar como por ejemplo un tono de aquí. Pero digamos que queremos un poco más de color. Y luego le ponemos en cargar pincel. Y pueden ver que eso nos da como pintura. Carga el pincel. Le podemos bajar un poco a la opacidad. Y eso lo reduce un poco. Por lo general yo no hago eso. Yo nada más desplazo los pixeles que ya están. Los tonos que ya tiene la fotografía. Yo al final le agrego otra capa. Y le pinto más cabellos. Que les voy a enseñar más adelante. Pero como les digo por el momento. Se va a mezclar todo. No se ve nada de definición en el cabello. Eso está bien. Más adelante le vamos a agregar un poco de textura del cabello. También podemos ir como de abajo para arriba. Para que los colores de aquí. Y los tonos de aquí. Se empiecen a mezclar hacia arriba. Hacia lo blanco. Para no tener esta parte blanca de aquí. O no traerlo blanco para abajo. Sino llevar el color para arriba. No sé si me explique muy bien. Pero vamos a hacer eso. No voy a mostrar todo el proceso en este video. Voy a hacer nada más como la mitad del cabello. Porque si es un proceso muy alargado. Les digo. Estoy todavía experimentando y tratando de mejorar el proceso. Para hacerlo un poco más rápido. Como pueden ver también hacia adentro de la cara. También empezamos a tener algunos cabellitos. Eso los podemos remover. Si gustan. Se pueden también remover. Como por ejemplo tomo el pincel de eliminar pintura. Y trato de eliminar estos de aquí. Para que no distraigan y para que no se noten. Gracias. Y sobre todo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El próximo paso es como agregarle de nuevo como esa textura para que se vea un poco más realístico, para hacer eso lo que vamos a hacer es que vamos a agregar una nueva capa de pixeles, lo que vamos a hacer es que le vamos a ir pintando con tonos del cabello, puede ser con el pincel de óleo de fibras finas para empezar, para hacerlo rápido y luego podemos ir con el pincel, un pincel regular nada más un punto y dibujar como cabellos más individuales. Vamos a empezar con eso, entonces tengo aquí un color cafecito, vamos a usar este color y vamos a empezar a dibujar. Ahora, tratemos de tener en cuenta dónde están las sombras o los tonos más oscuros en el cabello y tratar de pintar con colores oscuros ahí y con colores claros en las partes más claras para que no se modifique mucho con los colores naturales del cabello de la persona. Y aquí no tenemos que ir muy exactos, muy precisos de que se vea exactamente suave, porque queremos agregarle ese como look orgánico, entonces no importa mucho de que si está exactamente suave. En mi opinión, siento que se ve mejor no tenerlo tan suave, porque se ve como natural. Ok, vamos a ver el antes y el después. Pueden ver que hace una gran diferencia el agregarle estas pinceladas por encima. Aquí todo se ve, no se ve natural y aquí ya se empieza a ver un poco más natural. Les digo, para llevarlo todavía un poco más natural, le podemos agregar otra capa de píxeles. Igual con el pincel regular, vamos a tomar un pincel redondo. Lo hacemos lo más chico posible y le ponemos en aplicar presión. Eso va a hacer de que se pueda hacer aún más delgadito. Le podemos bajar un poco a la opacidad y al flujo y pintar cabellos individuales, porque con el otro pincel, el de fibras finas, se puede también ver muy uniforme todo. Si me entienden, como siempre están igual. En cambio, si le pintamos también algunos cabellos así individuales, le empieza a dar un poco más de realismo. Entonces también podemos pintar algunos cabellos que se salgan un poco. No necesariamente seguir el flujo del cabello. Eso todo depende de qué tan realista lo quieren hacer o qué tan uniforme quieren que se vea el cabello. Aquí ya entrará un poco el gusto. No sé qué tanto se alcance a ver aquí en YouTube por la compresión. Pero le estoy agregando algunos cabellos individuales a todo esto. Y en algunas ocasiones como que no trato de seguir mucho la dirección del cabello para darle un poco más de realismo, un poco más orgánico que se sienta. Pueden ver el antes y el después. Si yo apago estas dos capas de aquí, pueden ver que aquí no se ve muy realístico. Aquí se ve más realístico y luego si yo enciendo la capa de antes y el después. Pueden ver la diferencia que va haciendo. Y pues bueno, esto es todo lo que lleva esta técnica. Otra cosa que se me olvidó mostrarles un poco es la refinación de los bordes. Y también de recordarles una vez más de que cuando estén dibujando los cabellos individuales le pueden ir cambiando a los tonos para que también le agreguen esos tonos diferentes al cabello para que no se vea todo muy del mismo color. Y bueno, vamos a hacer algunos cabellos aquí hacia la orilla. Lo que yo voy a hacer es que yo voy a tomar el mismo color de aquí. Voy a tratar de incrementar un poco el tamaño. Primero voy a dibujar algunos cabellos yendo en la dirección. Quiero más o menos rellenar. Ok, ahora vamos a tratar de dibujar algunos cabellos que salgan. Únicamente estoy pasándoles rápido. Les digo, si no quieren tantos estos cabellos que salen así, yo creo que le da un poco más de naturalidad. Y trato de agregar algunos. En algunas ocasiones trato de no. Una vez más les digo, dependerá mucho la fotografía que estén editando y más o menos qué es el look que quieren llevar. Espero que les haya gustado la información que vieron aquí. Espero que les haya servido de algo. No únicamente de cómo hacer esta técnica, sino de que más o menos vayan viendo cómo funcionan estas herramientas. Y posiblemente tengan alguna otra idea de alguna otra aplicación que puedan usar para estas herramientas. Así que bueno, eso es todo para este video. No olviden de dejar un like y de comentar. Espero que les haya servido. Síganme en mi cuenta de Instagram si no lo hacen. Muchas gracias y hasta la próxima.